¿Tiene la moda una cara oculta? ¿Quién está pagando el precio de lo más fashion? ¿Qué sucede en la moda más allá de las pasarelas? Hablemos de la explotación y el ritmo frenético de la industria de la moda. ¡Dentro intro! Los miércoles se va de rosa. ¿Sabíais que se va de rosa o no lo sabíais ya de una vez? ¿Es ya el día favorito de vuestra semana o no lo es? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Hablando de un tema un poco hoy más durillo que los que hablamos normalmente, pero está guay. Intenso. Pero necesitamos también dar visibilidad a estas cosas. Estoy contenta por eso, para poder sacar a la luz cosita. Pues sí, yo también me gustan esos temas así densos y espero que lo disfrutéis tanto como nosotras. ¡Un miércoles más! No es denso, no es denso, tranquilos. Que vamos a traducir al lenguaje de redes. Exacto. ¿De qué vamos a hablar hoy, Paula? Pues al final vivimos constantemente estimulados y precipitados por la moda, por las tendencias, por las cosas que están pasando en la industria. Y todo eso también tiene una consecuencia, una causa y una forma de afectar a la sociedad, a los trabajadores y demás. Entonces básicamente lo que vamos a hablar es un poco de esa parte que no se ve tanto de la industria de la moda y que podemos hacer nosotros como compradores o como profesionales que forman parte para hacer que cambie y convertir la moda en algo mejor. Claro, y también para estar informados, saber un poco ser conscientes de lo que ves en Instagram que conlleva, lo que compras que conlleva, lo que suena muy lo típico de siempre, ¿no? Pero yo haciendo este capítulo y viendo datos, pues al final te ayuda como mucho a contextualizar ciertas cosas y a entenderlas mejor. Y es guay. Sí, que dices, no soy solo yo y mis ropitas. Exacto. Y es armonísima, exacto. Para empezar, todo el mundo sabe, en plan, ya he oído hablar de fast fashion, fast fashion, fast fashion, fast fashion. Pero… Fast fashion. Fast fashion. ¿Qué es lo que quiso verbalizar esa persona que le puso esa etiqueta o ese nombre a un tipo de modelo de negocio dentro de la moda? O sea, dentro de la moda tú puedes tener una cooperativa que hace ropita local o puedes tener una empresa que se basa en producción más grandes y tal. Entonces, para que entendamos y diferenciemos qué empresas sí son fast fashion, yo me he apuntado que se considera explícita y literalmente eso. Ah, muy bien. Consideraremos fast fashion aquellos modelos de negocio en la industria de la moda que se centran en la producción y venta, o sea, hacen las dos cosas, tanto producen como venden, a gran escala. ¿Qué quiere decir a gran escala? Grandes candidades, a nivel internacional, etcétera. De manera muy rápida y a precios asequibles. Fast de rapidez y asequible porque llegan a todos. Para responder a las tendencias cambiantes del momento. Exacto. TikTok. Sí. Que cada vez va más rápido y más cambiante. Exacto. Entonces, esto es un poco para que contextualicemos y entendamos que sí es fast fashion. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Entonces, partiendo de lo que es, ¿qué ha pasado con este fast fashion? Pues que hemos visto un auge, una gran explosión. Efectivamente, en los últimos años, sobre todo desde, bueno, yo creo que ya a partir de 2010 esto se fue volviendo cada vez más heavy, más rápido, más grande. Y también con la llegada de empresas de fuera, ¿no? Sí. En plan, como por ejemplo es el caso de Shein. Bueno, que nuestro mayor enemigo en verdad es una empresa. Efectivamente. Bueno, ya no es nuestro mayor enemigo, ¿eh? Porque yo ya no considero que Inditex sea… De hecho, las principales… Bueno, sí que es fast fashion, pero no es… Sí, sí, es fast fashion. No es low cost. No, no es low cost, pero es fast fashion. Pero sí que lo he cogido de la mano porque los costes de producción son bajos. Al final no es el coste de venta, sino el coste de producción. Claro, sí, pero que ahora hay más margen de beneficio. Claro, pero… Claro, para nosotros es caro, pero para la empresa sigue siendo fast fashion. Súper barato, claro. Porque producen esa camiseta con el mínimo de dinero. Sí. Las principales marcas en 2023, no en 2024, que se consideraban fast fashion… Bueno, tenemos creo que el gráfico que es según la huella de carbono que dejan. O sea, el ranking se basa en ese dato. Cuánta huella de carbono tiene cada empresa. En primer lugar teníamos a Primark, en segundo lugar teníamos a Inditex y en tercer lugar teníamos a Shane. Vale. Para que más o menos también contextual… En tercer lugar como el que más, Shane. Sí, exacto. Ah, mira, lo vemos aquí. Exacto, este era el gráfico que… Ah, no, Shane era el que menos. No, o sea, Primark es el primero. ¿El primero que qué? El más impacto de huella de carbono tiene. Ah, vale, vale, vale. O sea, peor hacia el planeta. Pero eso ya no es así. Eso es 2023. ¿Eso es 2023? Es gráficos en 2023. Primark, ¿tanto? Porque, o sea, muchas veces, pensad que no va relacionado a veces tanto con el modelo de… O sea, no es cuánta cantidad produces, sino muchas veces es qué tipo de material utilizas. O sea, en este caso el gráfico se basa… Sí, o qué método de transporte utilizas. Exacto. Vale, vale, vale. En este caso el gráfico se centra tan solo en huella de carbono. O sea, que, por ejemplo, podemos decir que aunque Shane es el que más venta tiene y más producción… Ahora, en 2024, ya no. Pero de los que más tiene, no es el que más huella de carbono porque igual se lo monta mejor. Porque no sabemos si es que aprovecha a lo mejor otros transportes de otras marcas y, por lo tanto, no se visibiliza en el gráfico, whatever. Vale. Pero para que tengamos en cuenta las tres más grandes que hay, son estas. Vale. Y no solo es el tema de la huella de carbono, también que exista el fast fashion supone muchas cosas porque a cuanta más demanda y a cuanto más producto creamos, más bienes, o sea, más materias primas hay que tener. Efectivamente. Yo creo que esto es uno de los grandes problemas que también ha tenido un poco la moda porque hay muchos de ellos que vienen de la naturaleza, de la tierra y cómo los conseguimos. Para empezar, ahora el fast fashion, la fibra que más se utiliza, hay dos tipos de fibra. Sí. Una que viene de los petróleos. Vale. Que es la más utilizada. También busqué un gráfico y sigue siendo a día de hoy la más utilizada. Que viene de la tierra. Viene de la tierra, es petróleo. ¿Qué pasa? Que como es un químico, es de una degradación muy lenta y por lo tanto tenemos un problema en cuanto a residuo. Exacto. Y la gente dirá, pues utiliza fibras vegetales. ¿Qué pasa? Pues que aquí tenemos el segundo problema del fast fashion. O sea, estamos estrujando la tierra por los dos lados, ¿sabes? Por todos lados. Es como, o te estrujo por el tema del algodón o cualquier fibra natural de las que están saliendo ahora. Porque vale, es muy bonito decir, hemos desarrollado una fibra natural que viene, me lo invento, del plátano. ¿No? Pero, ¿cuántos plátanos necesitas luego si se pone de moda el tejido de plátano? Que es un poco lo que pasaba. Mira, me acabo de acordar que en el documental de The True Cost, que es un documental que recomiendo muchísimo para ponerse en contexto de las consecuencias que tiene la moda. Ahí, las personas que trabajan en países que hay industria textil, había meses que estaban completamente tintados de un color. Y es porque ese color era tendencia. Entonces, el agua de toda la civilización, de toda la población, de toda la ciudad, era de ese color. Y los hombres, pues igual eran azul o eran rojos y mueren súper jóvenes porque al final, pues es una intoxicación. Claro, sí, sí. Entonces, estamos reventándolo todo por todos los lados. Sí, literalmente. Entonces, claro, tenemos por un lado, si utilizas derivados del petróleo, contaminas. Sí. Si utilizas derivados del algodón, estás explotando al planeta y además estás explotando a la mano de obra porque necesitas cultivarlo de alguna manera. Sí. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Claro, un poco qué hacemos. Y yo creo que un poco el kit de este capítulo está en poner los pies sobre el problema, pero también ofrecer la solución. Por ejemplo, vamos a ir por partes. En el tema de los materiales naturales, yo creo que, voy a decir yo mi punto de vista y tú dices tu punto de vista, Marina. Yo creo que si, por ejemplo, bajase el consumismo y la demanda, al final las empresas se darían cuenta de que no tienen que producir tanto. O sea, no como si llegásemos a un periodo de crisis, pero sí que es verdad que si la gente compra, siguen produciendo. Sí, es que para mí la única solución al fast fashion es la reducción de la demanda en todos los aspectos. O sea, desde los materiales hasta los costes de producción, hasta los costes de… obviamente es la reducción de la demanda. O sea, que yo creo que en verdad hasta nosotros muchas veces dicen como, no, está el cambio en las grandes empresas. Obviamente, ellos tienen que hacer muchos cambios, pero yo creo que es más a nivel… no, pensamiento nosotros, infraestructura, producción… A ver, la responsabilidad siempre es de las empresas, la responsabilidad final. Hombre, vale. En nuestras manos, o sea, tú eres parte del cambio, es así. La responsabilidad no es tuya, eres parte del cambio. Por lo tanto, lo que sí es tuyo es la voluntad de hacer un cambio mínimo. Claro. Eso sí. Pero yo creo que aquí también hay otra parte que se tiene que implicar de alguna manera y que yo creo que cada vez lo están haciendo más, que son los gobiernos. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Pues porque al final, ¿cuál es la finalidad de una empresa? Ganar dinero. Mientras esa persona, esa empresa siga ganando dinero, va a seguir produciendo, porque es el interés y el fin último que existe en esa empresa. Por parte de la población, si cada vez tienen sueldos más bajos, pues cada vez asistimos más a este tipo de producciones. Tampoco nos podemos autorresponsabilizar de eso, porque no es nuestra culpa tener sueldos más bajos, estar más precarizados, bla, bla, bla. ¿Quién hay en medio que puede poner un poco de orden? Sí, como regular. Por orden, claro, el gobierno. ¿Cuál ha sido una, por ejemplo, de las últimas medidas que he visto que lo tenías fuera y apuntado? Sí, una de las últimas medidas que ha sido noticia en el último mes es que Francia ha decidido declarar la guerra a Shane, pero no es solo a Shane, es cualquier empresa de fast fashion, que publique más de mil prendas, creo que era online al día, claro. Es que tú sabes mil prendas al día, y no es solo a nivel producirlas, sino todas las personas que están implicadas en este proceso, si una firma de normal tarda unos seis meses, que ya es poco, en desarrollar unos diseños, imagínate diseñar mil prendas en un día. Claro, el tema es que no las diseñan. Bueno, sí, copiarlas, me da igual. Exacto, y mira, aquí estamos viendo la regulación que tienen, y es que, por un lado, regula la actividad, es decir, la limitará, por otro lado, les prohibirá que hagan publicidad, es decir, no pueden poner anuncios banners y tampoco se pueden promocionar con influencers, es decir, no pueden pagar a otras personas para que les hagan esa promoción, y, por último, multará, es decir, habrá una sanción económica para aquellos grupos que saquen, pues esto, más de mil prendas al día, que puede parecer una exageración y la gente dirá, ningún grupo sacará más de mil prendas al día. No, claro que sí. Muchos grupos sacarán más de mil prendas al día. Me encantaría saber qué opina la gente de si cree que estas medidas son... Suficientes. Son suficientes, porque yo creo que al final, pues, sí que es un comienzo y tiene muy buena pinta que se empieza a regular, además, Francia es uno de los países que es la cuna de la moda y los que más se preocupan, que al final aportan a nuestra economía... Me he mordido. Ay, nena. Si aportan a nuestra economía las empresas que producen de esta forma, pues, directamente o indirectamente algo aportarán, pero... En el caso de Shane, por ejemplo, no. Claro, pero yo creo que es un poco cuidar lo que tenemos nosotros, o hacer en algunos casos lo que hablamos siempre, pues, a recurrir a moda nacional, a piezas, a firmas que sean de aquí. Claro. Así que me he mordido. No te preocupes. Claro, uno de los motivos que daba Francia para poner estas regulaciones es que decía que, además de que suponen un contaminante muy grande, de que aceleran el consumismo, bla, 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 además, no dejan beneficio en el país. Este era el principal argumento que daba Francia, en plan, muchas de sus actividades online, los trabajadores ni siquiera están aquí, no deja riqueza y solo deja estragos negativos. Sí, que al final es una cosa que dices, joder, con lo que nos ha costado avanzar hacia la globalización y que todas las personas estén conectadas y demás, pero yo creo que es como volver un poco, como dar un paso hacia atrás para también conseguir una unidad, en verdad, de todos, porque entre todos lo estamos destruyendo. Es como, vamos a controlarnos. Si en algo nos hemos puesto de acuerdo no ha sido en algo positivo que ha sido comprar en Shane, pero bueno. Hablando de tener el beneficio de potenciar lo nacional o lo de tu tierra, como está intentando Francia, uno de los ejemplos que tiene que ver con este tema de la explotación, que me ha impactado muchísimo, es el verdadero precio del Made in Italy. Y es que es algo que tiene mucho caché y siempre que vemos que la moda es italiana le da una cosilla que dices, pues me gasto el dinero. Y realmente detrás de esta etiqueta se esconde un trasfondo bastante oscuro, que es que para que tenga el Made in Italy, muchísimas veces los trabajadores lo hacen desde, o sea, manufacturan las prendas desde sus propias casas. Las mandan a Italia y las ensamblan. Sí, y no, directamente en Italia lo producen, pero lo producen en un pueblito súper remoto que las condiciones laborales no están reguladas, y tienen a la persona trabajando en su casa y igual le pagan... ¿Cuánto era? Es que tengo aquí el... Como falsos autónomos. O sea, mira, un testigo, uno de las personas, uno de los trabajadores, admitía no haber cobrado más de 24 euros por un abrigo hecho para Max Mara, que luego se va a vender por más de 2.000 euros. 24 euros, ¿sabes? Y al final son muchas horas de trabajo y yo creo que eso también... O sea, ya que estamos queriéndonos aprovechar de la riqueza y del poderío que puede tener el Made in Italy, que todo el proceso sea digno, yo creo. Sí, sí, total, y que creo que esto también como que muchas veces con todo lo que decíamos, ¿no? Pues el Made in de otros continentes nos da más a eso, ya sí que nos llama más a explotación y tal, pero muchas veces lo que no sabemos son las triquiñuelas que se hacen para que esté como regulado, entre comillas. Yo me acuerdo que una amiga de mi madre, que esto es de hace bastante más años, no tiene nada que ver con la era de internet ni nada, trabajaba en una marca de ropa interior bastante conocida aquí en España. Sí. Y ellos lo que hacían para tener la etiqueta hecha en España era eso, que aquí se cortaba la pieza, o sea, te llegaba la tela y aquí se cortaba. Se mandaba a Marruecos y se cosía todo. Y cuando llegaba aquí lo único que decía... Y aquí la acababan. Esamblar, ensamblar piezas de bragas. Entonces aquí tenían la etiqueta. Claro. Porque se había cortado y ensamblado aquí, pero todo el proceso de producción... Uy, todo el proceso de producción se mandaba a otro país, con los costes de transporte de carbono y de todo lo que implica eso. Y aún así le genera beneficio, ¿sabes? Aunque sea una pieza que luego la van a vender bastante barata. Yo creo que esto no... O sea, tú lo has contado como hace unos años. Y, por ejemplo, el caso de lo del Made in Italy también pues data del 2018 y demás. Pero yo creo que es una realidad... Bueno, no. Sabemos que es una realidad que a día de hoy sigue pasando, porque es que apenas hace dos días que ha salido el caso de Loro Piana, que es la firma de lujo más cara del mundo y más exquisita, que es que te venden una camiseta por 2.000 euros. Sí. Una camiseta negra básica. Y tiene unas condiciones de explotación laboral y en general se aprovechan de poblaciones enteras teniendo un margen de beneficio que es... Altísimo. Terrible. O sea, es que yo creo que con el margen de beneficio que tienen ellos de una sola prenda es que vive una familia, ¿sabes? Sí, efectivamente. Entonces, es una realidad. Entonces, yo creo que es un poco una combinación de... Les estamos dando la oportunidad de tener un trabajo en la moda, ¿sabes? Bueno, sí. Ese es el discurso que venden muchas de las marcas. Claro. Ese es un poco a lo que se aferran de... Bueno, es que las poblaciones viven de esto, claro. Pero es que al final tú también estás perpetuando que eso no sea de otra manera. Exacto. Y que el único vehículo económico de ese pueblo sea ese. Claro. Por lo tanto, es injusto. Es súper injusto. Pero, por ejemplo, una de las mujeres de lo de Made in Italy decía es que yo amo mi trabajo y no podría hacer otra cosa. O sea, ¿tú crees que por la pasión a veces nos comemos condiciones laborales que son una puta mierda? O sea, sí, creo que eso pasa. Pero creo que no es aplicable a estos casos en que más que trabajo, para mí es esclavismo. Claro. Porque al final no estás garantizando... O sea, trabajo es cuando tú tienes unas condiciones mínimas regularizadas. Sí. Y para mí, una de las cosas más oscuras del fast fashion es que las condiciones laborales ni siquiera son visibles. Claro. ¿Por qué? Pues porque infringe muchas cosas lo que tú dices. Es horario laboral, trabajo infantil, mano de obra no capacitada, bla, 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 bla. Que tú te pongas malo y no te puedas coger una baja, mil cosas. Entonces, para mí eso no es ni trabajo. O sea, no se considera un trabajo, se considera otra cosa. Claro. Estoy completamente de acuerdo. Fuera de la ley. Pero para no solo centrarnos en el problema, sino que ofrecer soluciones, porque es verdad que yo creo que se nos puede hacer un poco bola el decir, hostia, me estáis contando todo lo malo que pasa y qué puedo hacer yo y cómo puedo favorecer. Por ejemplo, para mí uno de los mejores tips que creo que existe y que nos da la moda de calidad para no perpetuar el trabajo que no es regulado es la trazabilidad. Claro. Muchas empresas están ofreciendo una historia o un historial de la prenda desde el momento en el que se empieza a crear hasta que te llegue a ti a tu casa. Entonces, yo creo que disponer de esa información hace que le dé valor a la prenda realmente y de que no pasen cosas turbias. Sí, y muchas veces yo también entiendo esta parte y es muy importante que la tenga, porque si no la tenga, spoiler, sospecha, si no tiene trazabilidad. Sí. Y hay webs que… Hay muchísimas que no tienen, de hecho. Sí, sí, un montón. Pero, por ejemplo, en maquillaje sí que está muy extendido, ¿no? La etiqueta esta del cruelty free del conejito, ¿no? Que si tú ves la etiqueta del conejito ya sabes que no testan con bla, bla, bla. Pues en moda hay muchas webs, porque ahora que está todo internacionalizado, algo bueno tenía que tener que testan las marcas. Entonces, yo tenía apuntada una que utilizo a veces, que es el Good On You, que es una página web que tú metes, pues, por ejemplo, yo lo he probado con Skims. Vale. Y te pone como que clasifica por etiquetas a las marcas. Me encanta. Sí, en plan, creo que había uno de… Por ejemplo, esta es malísima, no la tenemos ni en cuenta. La siguiente es como, bueno, hacen algo y ya es un paso. Vale. La tercera es, tipo, nos encanta. Y la cuarta es, tipo, green flag absoluta. Vale. Sí, entonces… ¿Y tú cuáles has buscado? Yo busqué Skims. Vale. Porque salió la noticia… Exacto. ¿Qué tal se comportan nuestras celebs cuando sacan sus propias marcas de moda? Pues depende, hay de todo. A ver, ¿qué Skims qué tal? Generalmente, regulinchi. Y más si es una Kardashian. Claro, en Skims nos da una carita triste que pone, we avoid precio alto, location, teóricamente United States. Teóricamente. Claro, pero tú empiezas a ver la trazabilidad dentro de la ficha de marca y te das cuenta que no se fabrica dentro del país, que aporta uno de cinco puntos a tener en cuenta al planeta, que hay quejas legales de los empleados. Entonces, creo que es una página web bastante útil. Sí, es muy guay. Es muy intuitiva, cualquier persona la puede usar y lo animo. No sé. ¡Qué divertido! Sí, puedes estar ahí explorando. Sí, me parece súper guay. Me la he puesto ya para ahora luego cotillear. Uy, que me he salido. Pues sí, ese es un tip muy bueno. Y luego también otra de las cosas que yo creo que va muy vinculada, volviendo un poco a la demanda, es la velocidad que está cobrando la moda. O sea, ¿qué opinas tú del fenómeno tendencias en TikTok? A ver, lo hemos hablado muchísimas veces. A mí hay una parte que como consumidora me gusta, ¿no? Porque al final es como, ay, es entretenimiento. Pero yo creo que nos tenemos que distanciar en un momento y entender que si implica luego una sobreproducción de algo, no es entretenimiento porque obviamente hay cosas detrás. Entonces, yo creo que todas las tendencias, lo que molaría un montón es que la gente entendiera que pueden haber tendencias chulísimas y que el reto es intentar hacerlas con lo que tú tienes en tu armario. O el reto es intentar, o sea, ya hemos llegado a un punto que el reto no es llevar todas las tendencias de ser fashion. El reto es intentar no llevarlas. Claro, en plan, venga, ponte a prueba un tiempo de no voy a llevar nada de leopardo. Sí, pero tía, yo creo que esto también es un punto en el que no nos habíamos puesto nunca como sociedad y es que, vale, la cara oculta siempre ha sido los trabajadores, las producciones, pero es que ahora para mí hay un lado que está a la vista que es que somos una sociedad esclava de la moda en este sentido porque ya lo tenemos en nuestras casas, en nuestros móviles, en las pantallas y es como más, 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 más y al final si no, también estás tú a ese nivel de velocidad de la moda, es como estoy out. Es que todo pierde valor muy rápido, entonces es muy triste. Sí. En plan, jo, qué rollo que aquellos pantalones que te gustaban tanto hayan perdido el valor en qué, en 20 días. No, claro, y encima para ti que lo que comentábamos en capítulos anteriores, tú y yo hemos vivido, bueno, y muchas personas de las que nos escuchan han vivido el tener tiempo de disfrutar las cosas y nos queda aún pues la melancolía de, ay, qué guay fue eso, que algún día vuelva. Pero tía, piensa en las generaciones que se han cultivado ahora, que son generación Z, bueno, que sois generación Z totalmente, tú sabes, la adicción, porque cuando no hay esos estímulos... Sientes un poco de vacío. Claro, en plan, no hay otra tendencia, no hay otra cosa nueva y sí. Pero yo también siento un pelín de envidia, por ejemplo, de algunas generaciones que sí que han crecido y han nacido ya con esto y tienen más herramientas que yo muchas veces para... Para gestionarlo, ¿tú crees? Para distanciarse. No sé si gestionarlo, pero, por ejemplo, yo veo mucha gente muy joven que no tiene perfiles en redes sociales o que si lo tienen no suben contenido, no comparten contenido... Vale, pero eso no quiere decir que no lo consumas. Bueno, yo... Afectado estás, ¿no? Sí, 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 obviamente, pero creo que el ya nacer en ese contexto hay como los dos extremos. Está la gente que está adicta a esto porque no conoce otra cosa y está la gente que se ha negado de alguna manera a formar parte de esto. Y lo veo más en gente más joven que en millennials. Siento que los millennials estábamos todos bastante más esclavos con esto que otras generaciones. Sí, porque es como una pildorita que nos han dado nueva, ¿tú crees? Sí, nos la dieron tarde ahí y entonces engancha mucho porque, bueno, era lo nuevo, no sabíamos gestionarlo. Vale, sí, que al haber crecido como con eso... Y yo creo que también me molaría un poco comentar, para que no sea todo tan high fashion, tan denso y tan tal, algunas celebs que son un buen y un mal ejemplo en este tema. Yo tenía apuntada. Y yo creo que un poco para cerrar, ¿no? Sí. Bueno, si queréis, espera. Dime. Tenía como dos tips que también podemos dar. Ah, claro. Que hay muchas plataformas de segunda mano que son súper guay online. Por supuesto. Y quería poner el ejemplo de Vestier Collective, que hizo como un gesto súper drástico cuando hace un par de años o así. Sí. Que decidió que no pondría a la venta ninguna prenda de fast fashion. Amiga, para ti pasa el tiempo muy rápido también. ¿Cuál fue esto? Nada, hace cinco meses. Ah, cinco meses. Y hizo el visual este que salía a la ciudad con toda la basura, como los vertederos textiles. Sí, es cierto. Bueno, pues yo pensaba que habían pasado dos años, pero vamos, convencidísima. A ver, a mí también tengo la percepción del tiempo súper jodida. Es que ha chargado. Pero yo creo que hace... Bueno, unos meses. No, hace un año. Unos meses. Y un par menos, pero sí. Sí, igual ahora de repente la loca soy yo. No, pero es un gesto muy drástico, muy chulo. Entonces, para mí hay que dar como apoyo a marcas que toman este tipo de decisiones. Que al final también, pues, jolín, son prendas de segunda mano. Que puedes acceder a lo mejor a cosas de lujo que de otra manera no tuvieses comprado, etcétera. Y por otro lado, quería recomendar ver el documental de Brandy Melville. Ah, ya ves. Que va a salir en HBO. Sí, que es nuevo. Exacto. ¡Qué guay! ¡Qué ganas! Y hasta estos eran mis tips que me quedaban. Ya ves, sí. Sí, nada, hemos recomendado dos. El de The True Cost, que yo creo que este ahora ya es más difícil de conseguir. Y voy a intentar mirar que creo que encontré un link en YouTube hace un par de años. Y el de Brandy Melville, sí. No me lo pierdo. Yo tampoco. Y ahora sí, vamos a las celebrities. Sí, exacto. ¿Quién teníamos apuntados así...? Dímelo tú, que eres la reina de las celebs. Yo he apuntado, como ejemplo positivo, María Becerra. Dime tú. Bueno, venga, va. María Becerra, que seguro que la conocéis, artista argentina. Argentina divina. La amamos, la amamos. María Becerra, we love you. Súper cute. Y hace poco estaba en un podcast como este y le preguntaron que qué opinaba de que Shakira repitiera vestido en una alfombra roja. Y ella, Nicordán y Perezosa, dio la única respuesta correcta, que era literalmente, este vestido me lo he puesto yo 200 veces. Sí. El vestido con el que estoy viniendo a este podcast. ¿Qué me estás diciendo? La ropa se lava, no se tira. Y encima, el vestido que llevó Shakira creo que lo llevó como 20 años después o algo así, ¿sabes? La ropa es para usarla. O sea, y esa es la respuesta que dio ella. Y ella hace mucho, se abandera mucho de utilizar varias veces un mismo look y no pasa nada. Claro, que yo creo que al final esos son los referentes que necesitamos de si alguien que tiene acontecimientos importantes repite un look. Yo en mi vida cotidiana soy la primera que debería de repetir un look. Claro, y por parte de las revistas dejar de dar ya los titulares de María Becerra repite look por tercera vez. Sí, por favor, ya vale, es que ya vale de prensa de mierda y la moda, es muy heavy. No sé, dale una vueltecita. María Becerra vuelve a lucir increíble, fin. Exacto, María Becerra vuelve a chaparle la boca a todos los que dicen gilipolleces. Exacto. ¿Y el otro ejemplo? El otro ejemplo es Kim Kardashian. Vale, el malo. El malo. Vale. Me sabe mal, yo tal, pero es que las Kardashian, bueno, no son ejemplos, no son nada que tenga que ver con medio ambiente. No, en todo lo que, a ver, lo único que tienen relacionado las Kardashian con el medio ambiente es que para hacer billetes se necesita papel y sale de los árboles. Exacto. O sea, lo único. Literal. Entonces, Kim Kardashian sí que ha sacado la línea de Skims, que es, bueno, se ha posicionado como empresaria dentro del sector de la moda gracias a esta marca. Y me ha hecho mucha gracia porque en los paquetes de Skims pone This is not plastic. En blanqueña en una bolsa de plástico, ¿no? Y pone This is not plastic. Eh, spoiler, es plástico. Que es como, pero como tienes los ovarios tan gordos. Y eso, ¿no le meten a un paquete que flipas? Eh, sí, sí, no, no. O sea, lo regularon y creo que multaron. Pero vamos que, o sea... Es que Estados Unidos yo creo que no está tan avanzado como Europa en nivel regulación de material sostenible y sobre todo moda. No era todo plástico. Creo que estaba hecho con otra cosa y plástico. Pero tía, no pongas ese mensaje ahí cuando recibes el paquete. Madre mía. Eso para empezar. No seáis Kim Kardashian. Claro. Y luego ya, cuando me hizo una campaña con un sujetador, con los pezones duros porque los polos se estaban derritiendo... Buah, ya ves. O sea, ya lo que me faltaba que Kim Kardashian haga humor sobre el cambio climático. Amoré. Es como poner, no sé, a Pavarotti haciendo chistes sobre el uso. O sea, no, no se puede. Ya, qué heavy, eh. Es que no hay que ser... Mira, aquí está la campaña. Revolucionó en las redes, eh. Es que justamente ella no puede hacer esto. Claro. Si dejeses, es que eres una persona que está súper concienciada y aportando un montón. Y haces desde la ironía. Claro. Lo que sé. Se pasa la tía, se pasa la tía. Ya. Entonces, como conclusión un poco de este capítulo, no seas Kim Kardashian. Eso está muy bien, sí. Y solo si quieres, a nivel económico, conseguir lo que tal. Y yo creo que si tenéis algún tip más que se os ocurra... Sería eso y utilizar un poco los recursos, que al final, como está todo ahora conectado, la ventaja que tenemos es que podemos ver todos los documentales, que podemos acceder a todas estas webs que hemos dicho, que podemos comprar cosas que realmente, aunque no sean del barrio, tengan esa trazabilidad. Entonces, hacer uso de estas herramientas un poco. Ya está. Sí, completamente. ¿Tú crees que algo más? Pues no lo sé, creo que no. Es que en verdad es un tema tan extenso... Y muy complejo. Claro, que yo creo que lo que hemos tocado es un poco la superficie, para que si te interesa, pues puedas investigar un poco más, tomar conciencia y tener un poco de contacto con la realidad. Pero esto es lo que es. Ya está, ya estaría. Ya estaría. ¡Agradecimientos! ¡Agradecimientos! Pues le agradezco mucho a Paula, que ha sido mi compañera durante todo el podcast. A Aleix, que es el técnico que tenemos aquí en la pecera, que no se le ve nunca, pero siempre está. A Cris, que es nuestra producer. A BCN Media Hub, que es el sitio en el que grabamos. Y a Código Nuevo, que nos produce el podcast. Así que muchas gracias. ¡Qué agradecidas sos! Sí. Y nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify, porque los miércoles... ¡Se va de rosa! ¡Uuuh! Los miércoles se va de rosa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!